Vale, bueno ya es de día, ya no hay zombis, ¿no? Ya no hay zombis ¿Puedo salir? ¡Día! ¡Las Vegas! ¿Qué andas buscando? Voy a ir a currar porque no, aquí no nos insistimos, ¿eh? Nos insistimos No, no, yo es que me he hecho aquí a la vida burguesa y no puede ser esto Tan ricamente, oiga Yo soy fuerte y decidida y si hay que cazar, cazo Hace la mil y el cerro muría Alimento a base de cantidades ingentes de proteínas ¿Esto cuántas proteínas me aportará? ¿La tierra? No lo sé Yo diría que pocas Sí, pero al dentista los beneficios son... ¿Qué te digo yo? No encuentro nada ¿Por qué me dará a mí por los cantos estos copleros y todo eso? Ya, ya, ya ¿Qué? Yo no soy ahí muy de copla, la verdad Pero cuando estoy aquí, ¿cómo...? Se te mete el espíritu del campo ahí y tal De... El campo, el sol, la hembra Sí, me estaba pensando lo mismo, no el otro Huele a impromitana Bueno, por lo menos lo ha dicho... Yo qué sé, mientras no le digo ¡Hueles a chotuno! Mira, le dice eso a la pantoja y le mete un remazo Y estos bloques flotantes, ¿los has puesto tú? Los he roto yo, cógelos, son arena Es con lo que estaba hecha la barricada antes Entonces... Voy a arreglar el pequeño problema de seguridad que teníamos De que se podía tirar haciendo parapente aquí al zombie Desde arriba Nos cae en el cogote Todo que pase en el zombie, ¿no? A veces lo hacen los cabrones Parapente No, no, pero sin parapente, o sea, se tiran ¡Qué susto! Volver al juego, por dios Creía que te habías perdido ¡Vamos! Hay que destrozar por aquí Vamos a ver si dejamos esto llano A quitar hierbajos Del jardín ¡Uy! ¡Por dios! No hagas clic, 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 deja apretado Si estás rompiendo un solo bloque No, es que veo... ¡Está fumada un faro! ¿Sabes? En plan de... Todo me da vueltas Estoy flotando Estás mirando pa'l suelo Mira pa' arriba Voy al revés Antes miraba pa' arriba Ahora que miro pa'l suelo Mira pa' arriba No judías Sí, mira, judías Vale Cuando tiro pa'lante Y esto no se mueve Está ahí como retenido El pobre Es porque tengo un muro delante Y tengo que saltar Como ahora Salta, salta Por toda la costa Me sirve si he encontrado un manzano o algo así, no sé. Yo no me estaré cargando demasiada vegetación. No, no te preocupes. Ahora la replantamos. Vale, eso te iba a decir. Se puede repoblar esto, ¿no? Sí. Sí, 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 se puede repoblar. ¡Ay, qué es esto! ¿Es un perro? Ah, una vaca. ¿Esto es una vaca, no? Sí, es una vaca. Y tengo que sacar la espada y hacer las filetes, ¿verdad? Si se la doy a balazos... Tardarías más. ¡Jo! ¿Y la espada dónde la tengo? Ah, vale. ¡Ay, dónde estás! Detrás tuyo. Déjamela aquí, eh, que voy a por ella. ¡Uy, que es una vaca o una cabra! ¡Moo! ¿Dónde vas? ¡Ay, se me ha ido! Por aquí, detrás tuyo. Date la vuelta. Te veo, ¿eh? Ya está, ya te lo has cargado. Sí, no he visto los filetes. ¿Has oído un tiling? No. Tienes justo debajo de los corazones y los pollos... ¡Ay, que no voy a cargar el mismo yo! ¿Debajo de los corazones y los pollos? Yo no tengo filetes. ¿Tienes una barrita verde? Sí, tres. ¿Dije tres? Sí, tres. ¿El número es tres? A ver, debajo de los corazones hay tres porciones de barrita verde. Ah, vale, pues esas tres porciones... Esa barrita es experiencia. Y esas tres porciones es la vaca que te has cargado. Ah, me la hace porciones y todo. Como el caserío. Todo. Corre, corre. Se acerca Halloween y voy a dormir. Y dale, se me ha ido otra vez el botón al inventario. Uy, aquí hay una cueva. ¿O qué es esto? Ah, vale, ¿debes en nuestra casa? Sí. Vale, es la puerta. Ah. Qué cutre eso es, hijo. Cutre yo que he montado la cueva en todo caso. No, cutre yo que no consigo hacer nada especial. No estoy empezando a sentir un poco marginada. A ver. Vuelve pa' acá, vuelve pa' acá. Vuelve pa' acá. Casa vuelve, vuelve a tu hogar. Que tengo una vaca a punto de guisar. Vuelve pa' acá, vuelve. Con gallo incluido, claro. Si pudiera subir por ahí, me preocuparía. Vale, gracias. Tú también, vaya a casa. ¿Dónde la pones? Tiene una puerta pa' entrar. ¿Dónde está la puerta, tú? Aquí. Mira. Porque es mi primer día. Pero cuando hay que verlo, se te va a hacer. Te voy a concluir. Déjame que coja un poco de experiencia y vamos. Vamos, vamos, vamos. A ver, todo el mundo al principio es un poquitín torpe. No te preocupes. ¿Sabe poquitín torpe? ¿Pero qué dirás, chaval? ¿Qué dirás? Mira, mira. Torpe no, torpísimo. ¡Bien! ¡Entra en casa! ¡Titef, está en casa! ¡Está en casa! ¿Qué haces ahí vagando? ¿Cuál? ¿Qué haces ahí vagando con la cabeza gacha ahí? ¿Dónde andas? Vale, a ver. Aquí qué rápido se hace de noche, ¿no? Sí, los días duran unos 10 minutos de día y unos 10, 9 minutos de noche. ¡Ay, no tengo carne! Mira en el horno, que tienes carne hecha. ¡Carne! Clic derecho en el horno. ¡Ah! ¡Cógela! ¿Aquí, dónde pone filete? Sí. También dan experiencia por minar, por usar los hornos. Creo que te han dado un poco de experiencia ahora. ¡Ay, qué bien! Vale, agárrate otra vez la mesa de fabricación. Sí, dime. A ver, lo que te iba a explicar antes. Herramientas básicas. Clic derecho en la cacharra. Vale. Por ahora tienes madera nada más, ¿no? Vale, pues vas a hacer un... Bueno, tengo tablas y tengo palitos. Vale. Pocos, pero tengo. Vale. Pues con los palos y las tablas vamos a hacer unas cuantas herramientas. A ver, la primera, la más importante. La espada, para cuando se te acabe esa. Palo en el hueco de abajo. ¿En el del medio? Sí. Da igual, no se va a consumir todo, pero bueno. A ver, y ahora coges tablón y pones en el del medio y en el de arriba. Ahí tienes una espada. ¡Ugh, que no te quito! ¿Y tú cómo sabes todas estas combinaciones? Tienen bastante lógica. Al final son como mnemotécnicos. Se te quedan. O sea, eso es la forma de una espada. Cógela, cógela. A ver. Si te dijera la forma de un pico, ¿cómo lo intentarías? Ay, por favor, pues aquí, aquí y aquí. Te digo. Dos palos. Ahí, ahí. Vale. ¿Y la cabeza del pico, cómo la harías? Mira. A ver, palo. Palo. ¿Y la cabeza del pico, pues no sé, con una tabla? Con tablas, sí. ¿Aquí y aquí? Eso es. Clic. Derecho, derecho. Otra más. ¿Aquí? Sí. Ahí tienes un pico. Vale. Me lo guardo también, ¿es importante? Quédate aquí. Es con el derecho, no con el izquierdo. Oh, qué chocho. Vale. Con el derecho sueltas toda la pila. Con el izquierdo sueltas uno. Y con el izquierdo toda la pila. Eso es. Vale. Saca más palitos. A ver, espera, que no me acuerdo de cómo se hacían los palitos. Eran... Tabla sobre la tabla. Aquí. Y aquí, ¿no? Sí. ¿Cuántos quieres que se hacía? No, las recetas son solo dos, no son tres. Ay, vale. Ay. Vale. Cojo los palitos. Vale. Ahora... Abajo y en el medio. Para hacer la bala de la herramienta. Con el palito. Clic derecho. Clic derecho. Eso es. Y ahora, ¿cómo harías la cabeza de una... De una hacha? Son tres tablas. Uno, dos y tres. ¿Cómo? Uno, dos y tres. Yo decía los tres de arriba. Los tres de arriba es un pico. Ah, vale. Joder, vale. Pues dos de arriba y uno de abajo. Correcto. De un lado, ¿no? Eso es. Vale. Esa es una pala. Espera. O sea, ya has descubierto otra receta. ¿Qué? Pero tablas. Espera. ¿Y eso es una azada? Una azada. ¿Y eso es una hacha? Sí. Ah, o sea que también puedes experimentar. Y así, así no sale nada. Vas haciendo pruebas hasta que salga algo. Vale. Un hacha. Cógete una azada y cógete una pala, si no la tienes. Tienes pala, vale. Espera, 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 espera. Ay, quédate ahí. A ver, la azada. Era palo. Y luego, eran pichicordetos. Y ahí, eso es. Y estoy. Qué chiquitín. Qué chiquitín. Bueno. Vale. Las siguientes herramientas mejores que esas, sería cambiando los tablones de madera por bloques de piedra. La siguiente esa, cambiando piedra por hierro. Por hierro. Ah, vale. Así va en adelante. O sea, que lo que es, por ejemplo, el filo de la espada, la podrías cambiar en vez de por madera, por hierro. Y después, o sea, por piedra, por hierro. Vale, vale. Luego, ¿cómo harías un cofre? Ay, espera. Cógete este y conviértelo todo a tablones, para tener más tablones que se te están acabando. No, así no es la receta. Solamente déjalo caer, sin mezclarlo. Espera, que no me acuerdo. Júntalo todo en una pila. Todo. Eso es. Y ahora, en el cuadrado de resultado, cógelo todo. Vete haciendo clic, 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 clic. Encima de ese. Cógelo otra vez. Otro. Hasta 64 puedes amontonar. Vale. Entonces, la mesa de fabricación. Son cuatro tablones juntos. Es una caja de madera. El cofre. Es una caja de madera, pero más grande. ¿Cómo la haces? Pues en vez de cuatro, seis. Prueba, a ver. Con tablones. Ajá. A ver. Clic derecho, para soltar de nuevo. Sí, es que me enchocho. Esta es la caja. De fabricar. Y eso es la puerta. Es la puerta. Bien, ya se encontró unas cuantas. Vale. No funciona, ¿no? Deja la madera. ¿Qué tiene de especial un cofre? Que por dentro es hueco, ¿no? Sí. ¿Y? Después, estaba eso así. Y te he dicho... Por dentro es hueco. Vale. Haz un par de esos. Primero ese. Lo otro. Los puedes amontonar también hasta 64. Puedes dejar los cofres uno encima de otro. ¿Siempre todos hasta 64? Casi todas las cosas se pueden amontonar hasta 64. Hay otras como las galletas o los huevos, que es hasta 16. Y hay otras que no se pueden amontonar. Las puertas, por ejemplo, son demasiado graburas. Vale. Ya tienes tres cofres. Sal de la mesa. No tengo comida. Vete al inventario. Cogete los filetes que están cocinados y cométalos. Te lo tienes que llevar ahora a un hueco usable del inventario. ¿Te sales? Los tres filetes. No sé cuántos necesitarás. Igual es una manzana y dos filetes. No sé qué es eso. Uh, vete comiendo. A ver, uno. Uy. Que me voy. Chau!